El plazo se corrió para este día 1 de agosto para el vencimiento del mismo. A partir de mañana ya tiene la multa, quien no lo haya hecho este pago, ya tiene la multa del 100% del impuesto. Al momento de ingresar a declarar Guate a generar el formulario para realizar el pago, el mismo sistema le va a generar el monto que debe de pagar. Realmente es bastante similar al del año anterior. El mismo sistema va llevando, por decir esta expresión, de la mano al contribuyente para poder imprimir su calcomanía, que es la que debe de portar al momento de una revisión.